Si, hoy si Uh, me pasa la otra cámara Hola, 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 hola Hola, hola, hola Tu culo es mi bola Voy a estar solo por aproximadamente 15, 20 minutos Espero no ser aburridos No, que re jati, re mal Gato, me lo hiciste a propósito Gil de mierda No, mira como me dejati Cogido, p*** Me llamas a la 6 Vamos a contestar de hey Quítan los pecados que ni quiero cometer Damos el lado de 8 y llegamos al motel Comenzamos al 9 y te metamos a la 10 A M Corte, vos le decías a tu amigo Y te digo la verdad El patel de papa es El patel de papa es mejor que el de tu mamá Son de c*** Ahora le voy a hacer una pregunta Ahora le voy a hacer una pregunta A ver ¿Vos te cogerías a tu mamá? No Yo sí Yo sí Bueno, el viernes cuando estábamos ahí con Eter Y siempre que estamos en una Muchos c*** Muchos c*** Muchos c*** Muchos c*** Muchos c*** Y el primero con nación paz Gracias Lucas amigo O sea, la guacha no era fea Pero a mí no me gusta que a mí toquen el culo amigo Ni a quién me gusta Corte A mí sí Si vos venís y me tocás el culo jodiendo Bueno, está todo piola Pero no en un lugar así gato Aparte chicas de última no toquen el culo Ahora en un huevo ¿Qué va a morir? ¿Qué va a morir? ¿Eh? ¿Empató? ¿Por qué va a morir? No, solamente una salchicha ¿O no? ¡Mala mío! No, deja que me que las mire ¡Acá la tenés! ¿Cuántas mas salchicha te comés? Cuéntame, ¿como? Eh, una más ¿Una mano más? Sí, yo no creo que sí ¿O dos? Vinieron tres pibas y se me acercaron a mí Y yo no había dicho nada del baile Eh, ¿a qué hora vas a hacer el baile? Porque nosotros ya estamos re esperando para hacer el baile ¡A qué baile! ¡Qué mierda! Loca de la morcilla, le digo yo Bueno, era... ¡Mará! ¿A qué baile me quedaste bailada, pelotudy? Yo, yo lo único que voy a decir Es que había una que con Tommy nos la vimos Y nos empezamos a cagar de risa Que estaba bailando en la pared Y le digo, ¡Mirá, mirá cómo bailan las guachas! ¡A mí no! ¡La la matinee! ¡Sí! ¡La la matinee! ¡Eh! ¡Ya sé cuáles! ¡Eh! ¡Eh! ¡La guacha me la regacía! ¡Ya sé cuáles! ¡Eh! ¡Hola gente de YouTube! ¡Espero que este video les guste! ¡Vamos a estar contando un par de anécdotas de lo que hicimos el fitness! ¡Así que nada! ¡Si suscribes, le da me gusta! ¡Y no! ¡Y deje! ¡A la p***! ¡La c*** de tu madre! ¡A la p*** de tu madre! ¡A la p*** de tu madre! ¡Qué pedazo de p*** en la boca! ¡Me cagaste toda la intro! ¡Gracias por esos dos dólares! ¡C*** de tu hermana! ¡Eeeeh! ¡En cara a cara! ¡En cara a Messi! ¡Ja ja 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 ja! ¡La c*** de tu hermana! ¡Me cagaste toda la intro! ¡Hazé la boca! ¡Qué onda, gente! Muchas gracias Alfonsores. 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 No te vayas a comer los dedos. No, no. Estamos al aire. Estamos al aire. No, Santi Pérez. ¿Ya estamos al aire? Hola muy buena gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo me llamo Santiago Pérez. Soy la nueva que maneja el programa Señal y Señales de Barili. Y nada, hoy con esto voy a decir el clima. Lamentablemente hoy estuvo muy nublado el clima. Pero bueno, hoy les voy a contar el clima como es. Estoy bien nerviosa porque este es mi primer programa. Espero que me entiendan. Estaba diciendo nublado, dice soleado. No, no. Hoy, hoy, hoy. Hoy es martes. Mañana miércoles, día soleado. Lo dice en mi papel. Lo saqué de Google a esto. Yo no tengo nada que ver. Día soleado. Lunes, miércoles, soleado. Borrá eso. Borrá eso. Listo. Te regalaste. Mañana jueves, el día va a estar totalmente nublado. Con capacidades máximas de neblina. Y nada más. El día jueves, no. El día viernes va a estar balanceado. Está nublado, entre balanceado eh, balanceado quiere decir entre nublado y soleado. O sea, va a ser frío en la esquina y en la otra esquina va a ser un poco de calor. Y el día sábado, donde los chicos del pabellón 4 van a ir a pescar, va a estar, el día va a estar termómetro. Pero, eso tiene que decir que el día va a estar balanceado, va a estar nublado, soleado, depende de las probabilidades máximas del día. Eh, nada chicos, espero que les guste, que les haya gustado este informe. Eh, y nada loco, lo dejo con la producción, ahí que tienen que mostrar un par de videos más de pabellón 4. Bueno, hasta luego. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh, querés que me lo haga así? No. Yo no es cabio le decía, yo estoy tomando un squid. Le decía, querés chocolatada? Encima estabas en una taza. Estaba en una taza y le decía, no yo no es cabio, tomo chocolatada nada más. Y las pibas me miraban y me decían, ¿cómo vas? Estás tomando chocolatada, que guachín me decían. Amigo. Vino una, pero vos, era un baileys, era un licor de dulce de leche, de chocolate, no sé qué p*** era. Un licor de dulce de leche con... con algo gato. Era muy rico amigo. Era demasiado rico amigo. Y prueba la guacha, le digo chocolatada, y vino una y dice, en serio no, a mi me re gusta el necuísimo, a que síndor me dice la guacha. Le digo, no, no, no. Es leche con squid nada más. Uh, ¿puedo probar a ver qué onda? Sí, sí. Pará. ¿Le pusiste azúcar o no? Me dice la guacha. Corte. La guacha estaba revivida amigo, pero allá que era una chocolatada, estaba posta. Yo le digo, sí, sí, le puse azúcar. Muy bien. Sí, boludo. Estaban al lado. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro que es posta amigo. Se creen chetos y toman manados los pobres. Bañalo el pelotuito ese. Dame eso, dame eso. No, 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 no. Miráme, 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 mirá. Cómo te cabió, puto. Igual, es alto tema. Pero Saramay se lo... Lo va a coger. Y le va a tirar todas las perso. Pero Saramay... No, pero pota. O sea, rapea mejor. Gordita. 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 Eh, ¿me quieren ver a mí cuando era más pibito? Mírenme. No. No, no, no. Mostrá, mostrá el de... Mírenme. Acá estoy. No, miráme cuando era más guachín. Qué feo que era. No. Este era yo, gente, re feo. Mostrá eso, mostrá eso. No, el descanso. No, no. El vasito, vaso. Eh, hay muchos cuadritos rojos, loco. Se van a disculpar. No. Me garcíaste la cara, puta. Es una mierda de la mierda de tu madre. Me garcíaste tu madre. No, 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 no. Pono, nada más. Que voy a arrancar yo ahora. Opa. O chao. Dale, eh. Así, Tommy, ¿vos sabés? Arranco. ¡Cucha! ¡Bien! 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 Soy un penano y me gusta el chocardito. ¿Estás aquí? Tranquilo. ¡Bien! ¡No! ¡La cien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Aah ! Amigos! ¡No puede ser! Os iba a decir gracias por la suscripción. ¡Amigos! ¡Cien! Pensé que había dado 10 ¿Amigos? ¿Amigos? ¡Noo! ¡Cien de diez! ¿Qué?! 102 ¿No? ¡No! 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 ¿Qué? ¡Doscientas zoom amigo! ¡¿Qué? ¡Cien más! ¡Eh! ¡Pará! ¡Gracias! ¡Amigo! ¡Pará! 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 ¡Amigo! ¡Dale la cola! ¡Que dale mismo! ¡Doscientas zoom! ¡Tiro amigo! ¡Tora! ¡Sube el canal! ¡Doscientas zoom! ¡Doscientas zoom! ¡Amigo! ¡Estás loco! ¡Pará! Ey. ¿Eso por el... Seguimos traendolo el chiche? ¡Es por la pesca, boludo! ¡Pará! ¿Quién es? ¡Trescientas zoom! ¡Quinenta! 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 ¡Ponía doscientos dos gatos de una banda! ¡Poncientas zoom! ¡Mirá! ¡Ey! ¡Me siento unicornio! ¡Ey! ¡Me siento unicornio! Si te fuiste desde entonces, más dinero más de culo desde entonces, yeah, chingo más rico desde entonces, yeah, y si te vas a traer.